Si eres pobre te uní a la gente, que eres rico te trata muy bien Un abrigo se dejó en la parte, porque no me dejó mi soltero Ahora tiene dinero del sol, por costar este palo a la aldea Como un negris en el centenario, con la roya que guía en su pecho Ahora todo lo ve a ti frente, si acaban un posto de fe Lo más fuerte del encargo del año, ya lo tengo en el centro de peso Lo más fuerte del encargo del año, ya lo tengo en el centro de peso Y las cumple como derrupa El peligro ya se acostumbró Y por eso no le de este canal Quiero ponerse cuando sea tranquilo Porque no van a ir por la barracada Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las reglas de Nevada No van a hacerse ganar dinero Que no sea el sencilla valor Porque el niño en ningún pared de esto No se permite ningún error Si el pedido anda arribando el pellejo O las reyes son con el pardo Ahora que va teniendo el centenario Compa, la gente de López Robert ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta es la iglesia, un teléfono para todos! ¡Esta es la iglesia, un teléfono para todos! ¡Esta es la iglesia, un teléfono para todos! ¡Esta es la iglesia, un teléfono para todos!